Y a partir de eso vamos a ir decidiendo lo del regreso a clases, en qué regiones, lo de la industria de la construcción, la minería, la industria de exportación, incluido la industria automotriz, inclusive el turismo, bajo qué condiciones, o sea, es planear el regreso a las actividades productivas, a las actividades económicas.